¿Qué es la ley 10.830? ¿Qué es la ley 10.830? ¿Qué es la ley 10.830? Esta ley de creación de la Escribanía General de Gobierno que data de la gobernación de Antonio Cafiero y que aún hoy sigue siendo una ley más vigente que nunca y que nos permite dar soluciones habitacionales de este tipo que es un acto de justicia que está haciendo el Estado tanto con la participación del Estado municipal a través de la Subsecretaría de Tierras y Viviendas como el Estado provincial a través de Escribanía General de Gobierno que declara con una resolución de la Escribanía el interés social de cada una de estas escrituraciones.